Estoy segurísimo de que te suena el típico, yo no soy racista, pero... Y todo el mundo sabe que lo que viene a continuación es un comentario racista. Por supuesto, aquí se puede intercambiar racista por homófobo, clasista, snob, sexista, machista, lo que sea. Al final siempre lo que yo no soy no sé qué, pero comentario no sé qué. Bueno, pues aquí cuidado, porque aunque pueda parecer similar, en el caso de yo no soy filólogo o yo no soy lingüista, pero no necesariamente quiere decir que la persona vaya a decir un comentario antifilológico o antilingüista, si es que eso existe. Más bien comenzar con yo no soy filólogo, pero lo que hace es una función de una especie de captatio benevolentia, ya sea realmente genuina, de que la persona es consciente de que no es especialista en el tema, pero bueno, va a decir lo que él considera, y si no es una captatio genuina, pues a lo mejor es una captatio más bien por falsa modestia. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se empieza por yo no soy filólogo, pero, lo que vamos a tener es una de dos continuaciones. La primera, y bastante frecuente, es yo no soy lingüista, pero argumento pseudolingüístico. Y normalmente este argumento no es de cosecha propia, sino que simplemente se repite como un papagayo de la publicación del libro, del vídeo de YouTube de algún reconocido pseudolingüista. Por poner un ejemplo, yo no soy filólogo, pero si el español se parece más al francés que al latín, y el latín se parece más al alemán que al español, las lenguas romances no pueden provenir del latín. Bueno, esto que ya hemos dicho en otras ocasiones, que no tiene sentido, lo que quiere decir es que esta persona, efectivamente, no es filóloga, no es lingüista, pero, ojo, tampoco, a falta de conocer más datos sobre la persona, tampoco hay que ridiculizar a la persona. Lo más probable es que simplemente no esté bien informado, que haya sido desinformado. Es decir, al fin y al cabo esta persona es una víctima de desinformación pseudolingüística. Y a esta persona, a menos que realmente ya diga que no, que no, que no, que tú estás diciendo mentiras, yo me creo a los pseudolingüistas de turno, pues bueno, al principio, al menos, hay que intentar rescatarla de las garras de los pseudolingüistas. Eso es un tipo de yo no soy filólogo, pero... El otro tipo es yo no soy filólogo, pero... Y algún dato que sabría hasta cualquier niño de primaria. Yo no soy lingüista, pero diría que cabeza se escribe con B y con Z. Yo no soy lingüista, pero diría que en este contexto, a ver, se escribe con H y con B, etc. Aunque sí que es cierto que hay algunas ocasiones en que yo no soy lingüista, yo no soy filólogo, pero va seguido de un dato que ya es de más nivel que primaria. Por ejemplo, yo no soy filólogo, pero diría que se dice estoy seguro de que no estoy seguro que. Bueno, todo esto realmente no deja de ser una introducción para el mensaje que es realmente principal en este vídeo, que es el siguiente. No hace falta ser filólogo, no hace falta ser lingüista para hablar de filología, para hablar de lingüística. Y aquí, lógicamente, cuando hablo de ser filólogo o ser lingüista, me refiero a tener un título en filología, tener un título en lingüística. En muy poquísimas ocasiones, si es que realmente hay alguna, no hace falta tener un título para hablar de los temas. Lo importante no es el título, lo importante es saber. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de gramática histórica, si tú sabes gramática histórica porque la has estudiado por tu cuenta, con cursos, con vídeos de YouTube, etc., aunque no seas licenciado en filología hispánica, por ejemplo, si tienes los conocimientos necesarios de gramática histórica, eres bienvenido a hablar de gramática histórica. Y ojo, no solo eso, voy más allá. Tratar de desautorizar el argumento de alguien porque no es filólogo, porque no es lingüista, no deja de ser un argumento de autoridad, también titulitis, credencialismo, e incluso, en cierta forma, una falacia abominem. Porque, como digo, lo importante no es el título, lo importante es el conocimiento. Ahora, que sí, que es verdad, que por pura estadística, normalmente un filólogo va a saber más de filología que alguien que no es filólogo. Pero eso es estadística, en la mayoría de las veces es cierto. Pero eso no invalida que alguien que no tenga un título pueda saber tanto, o incluso más, que alguien que sí tenga un título. Y todo esto se enlaza, por supuesto, en un argumento, bueno, argumento, que de vez en cuando se dice de, bueno, pero es que tú estás contradiciendo a no sé quién que es filólogo. Básicamente, se está apelando al título de una persona para defender el argumento de la persona. Lo cual, pues es básicamente una falacia, como ya he dicho, una falacia de autoridad, de titulitis, credencialismo, e incluso, en cierta forma, como voy a comentar ahora, algún tipo de cherry picking. Y entonces, aquí, lo primero que quiero comentar es que nos tenemos que plantear ¿realmente fulanito es filólogo o dice ser filólogo? Porque muy a menudo vamos a encontrar, por ejemplo, pseudolingüistas, más o menos famosos y célebres, o en que se autoproclaman filólogos o lingüistas, entendiendo como tal a la persona que tiene un título universitario en filología o lingüística. Y esto, si uno realmente tiene un título, no tiene nada de malo decir que tiene un título, pero sí que es malo decir que tienes un título si no tienes el título. Y aquí, otra vez, hago hincapié. El problema no es no tener el título. Lo importante es tener el conocimiento. Ya he dicho, hay muchos, por así decirlo, filólogos de corazón que tienen más conocimientos de filología que filólogos que simplemente tienen un título. Así que ese no es el problema. El problema realmente radica en la paradoja que se produce. Es decir, que alguien dice Oye, que no sé quién es filólogo. Se sobreentiende. Que no sé quién es filólogo, por tanto, automáticamente su argumento tiene que ser verdad. Lógicamente, ese argumento es absolutamente estúpido, aunque sí que, como hemos dicho, por estadística suele ser verdad que los filólogos saben más de filología, pero en sí mismo el argumento es estúpido, pero el problema llega en que estamos diciendo No sé quién tiene razón porque es filólogo, pero es que al final no es filólogo. Por tanto, la defensa se cae. Entonces aquí tampoco me quiero poner a dar nombres, pero sí que es cierto que hay célebres pseudo-lingüistas que se autoproclaman lingüistas, filólogos, cuando realmente son, por ejemplo, planificador urbano, ingeniero o licenciado en filosofía y letras, que no es lo mismo que filología. Entonces, otra vez, que ese no es el problema en sí mismo. No estoy diciendo que esta gente, por ser ingenieros o licenciados en filosofía y letras, necesariamente tengan que saber menos que un filólogo. Simplemente estoy diciendo que si no eres filólogo, no digas que eres filólogo. Y, lógicamente, cuando hablo de filólogo o filología, lo mismo con lingüista, lingüística. Y luego, antes mencioné esto del cherry picking. ¿Qué tiene que ver el cherry picking con esto? Pues, básicamente, que si el único argumento para decir Oye, que lo que esta persona dice es verdad porque es filólogo. Bueno, pero es que ahí estamos cogiendo a la única persona que dice eso. Bueno, al único filólogo que dice eso. Ahora, tendremos que ver qué dicen los otros cientos de miles de filólogos. ¿No? Que digo yo que, por pura estadística, cientos de miles de filólogos que digan una cosa, pues lo más probable es que tengan más razón que la única persona que dice la contraria. Como digo, esto es estadística. Puede que, efectivamente, esta persona haya descubierto la pólvora, pero lo más probable es que no. Y, ojo, aún así, es posible que efectivamente sí haya descubierto la pólvora. Ahora, ese descubrimiento lo tendrán que analizar todos los demás filólogos y llegar a una conclusión, decir, ostras, pues sí, has descubierto la pólvora, o decir, no, esto es una estupidez. Y es que eso es precisamente lo que suele pasar cuando se usa el argumento de pero es que no sé quién es filólogo. Es decir, no podemos dar credibilidad absoluta a alguien simplemente por ser filólogo, pero luego ignorar a todos los demás cientos de miles de filólogos. No tiene sentido. Y aquí ya para los conspiranoicos totales, no, pero es que los cientos de miles de filólogos quieren mantener su posición privilegiada de filólogos en una asociación oculta de filólogos, no quieren cambiar el estado de las cosas y, por tanto, se burlan de el filólogo que ha descubierto la pólvora. Pues vamos a ver, realmente eso es una auténtica estupidez. A los filólogos no les interesa, o sea, no les interesa en el sentido de que no tienen especial interés en defender una idea concreta, porque, al fin y al cabo, o sea, ¿en qué...? Y esto, lógicamente, viene a cuento de los famosos pseudo-lingüistas que dicen que las lenguas romances no proceden del latín. Pues vamos a ver, si se dice, en general, que las lenguas romances proceden del latín, es porque hay pruebas suficientes de que, efectivamente, las lenguas romances proceden del latín. Ahora, que tú dices que no, que vienes del Ibero, del Italiano Antiguo o del Rumano, entonces tú tendrás que dar pruebas suficientes de que eso es así. Y ahora, si esas pruebas resulta que destruyen todo lo que se sabía hasta entonces, los filólogos no tienen especial interés en mantener la mentira de que las lenguas romances proceden del latín. Los filólogos simplemente dirán, ah, pues sí, vamos a empezar a investigar mucho más para conocer más sobre el tema de que las lenguas romances proceden del rumano, del Italiano Antiguo o del Ibero. Lo que pasa es que, como lógicamente todas esas teorías son una auténtica estupidez, que no tiene base lingüística, que no son demostrables, no están demostradas, ni siquiera los propios autores en sus libros dan datos, porque lógicamente esos datos no existen, y si acaso ellos se inventan algún dato y poco más, pues ya está. Eso es todo lo que tenía que decir. Gracias. 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 Gracias.